Buena gente, ¿cómo les va? Acá el Mono Beta, y hoy les traigo algo que mucha gente anduvo pidiendo hace unas semanas, y bueno, entre una cosa y otra no se pudo hasta ahora. Así que, con ustedes, la guía de VHS. Estoy seguro que al igual que yo, muchas veces te encontraste en la situación de estar saqueando una ciudad, llegar a un videoclub o tienda de VHS, como le quieras decir, y no sepas qué llevarte, qué era útil y qué no. Por eso es que hoy quiero repasar con ustedes cuáles son las cintas más útiles que podemos encontrar, y cuáles tenemos que buscar y guardar como si fueran oro. Por si no sabés cómo usar estos videos, es tan fácil como, si tenés energía, conseguir una tele que tenga slot para ponerle un cassette, obviamente. Colocarlo y darle play, y ya está. Quédate cerca de la tele y vas a empezar a conseguir experiencia gratis. Y para conseguir más experiencia gratis, te voy a dejar el enlace del short por acá, que hice hace ya tiempo, con respecto a los programas que aparecen en los primeros días. Pero ahora volvamos a los videos. Primero que nada, vamos a arrancar con los que dan habilidades que no corresponden a ninguna profesión. Y estos son... Dead Wrong Basic Gun Handling para ganar la habilidad de apuntar y recargar. Mother's Boy nos va a dar experiencia en armas de hoja corta, mientras que Grady Fifth King lo va a hacer en pies ligeros. Y Mathematical Quadratic and Algebraic Configuration nos dará experiencia en armas largas contundentes. Ahora, vamos a pasar a los que al menos a mí son los que más me importan, los que dan experiencia en distintas profesiones. Con Tree Plant Guy vamos a poder conseguir experiencia en agricultura, mientras que con Cell Squad, temporada 2, capítulo 3, un poco de mecánica y metalistería. Con los programas de Cook Show del 1 al 7 vamos a levelear cocina, siendo el 1 y el 7 los más importantes porque nos van a dar recetas especiales. Los de Woodcraft 1 al 7, como su nombre indica, nos van a ayudar en carpintería. Y con la serie de Exposure Survival, cada capítulo del 1 al 8 nos va a traer experiencia en distintas habilidades dependiendo el capítulo. Con el 1 y el 2 mejoraremos la pesca, con el 3 la agricultura y los capítulos 4, 5 y 8 nos traerán experiencia con respecto a carpintería. Mientras que el 5 y el 7 se especializarán en rebuscar y el 6 se enfocará en trampas y al mismo tiempo nos va a dar la receta de la trampa básica. Ahora sí, estando en la mitad de la lista, llegamos al momento donde te voy a pedir que te suscribas y le des like al video si te gustó o te resultó útil. Ya somos más de 5.000 en la manada y no podría estar más contento. Además, seguimos creciendo cada día en Twitch, donde jugamos un poco de todo y nunca falta peseta. Ahora, con los videos de Carson del 1 al 3 y los de OSCC92 y Stock Cars, aprenderemos mecánica. La sastrería la podremos subir viendo los videos de Granny Nanny y Tailoring 101, mientras que con Nofviv y NO9 subiremos Metalistería. De la misma forma, con Muldrock TV Club y TV Repair, desarrollaremos las habilidades de electricista. Y por si llegáramos a sufrir algún daño, con los libros de RMFA Combat Wound Management, tendremos la experiencia en primeros auxilios para poder curarnos. Ahora sí, esto es todo lo que la wiki tiene para decirnos con respecto a los videos. Y de más está decir que si me olvidé de alguno, lo dejes en los comentarios. Y obvio, ¿cuáles te parecen a vos los más importantes? En mi caso serían los de mecánica, los de sastrería y los de rebuscar, que son las habilidades que me son más pesadas de subir. Hasta acá este video y yo vuelvo a pedirte que si te gustó todo esto, le dejes tu like al video, te suscribas y obviamente me podés seguir en Twitch. Y espero que esto te haya servido un montón. Nos estamos viendo.